El calorez El calorez El calorez El calorez Ayeres y fallers, vos animé a que dejéis pasar el fred del verano, el fred del hiver y volquem el caloret, el caloret faller, el caloret sin duda, el caloret de foc y la flama. El caloret faller, tenéis que buscar la llegada de la arribada de la fiesta fallera. ¡Ya estén en falles! ¡A disfrutar de las mejores festas del mundo! ¡Tres falles! Ayeres y fallers, vos animé a que dejéis pasar el fred del verano, el fred del hiver y volquem el caloret, el caloret faller, el caloret sin duda, el caloret de foc y la flama. ¡Tenéis que buscar la llegada de la arribada de la fiesta fallera! ¡Tot chums! ¡Chums! ¡Chums! ¡Tot chums! ¡Ya estén en falles! ¡A disfrutar de las mejores festas del mundo! ¡Muy bien! éo ¡Fax! 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 Calor es El 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 calor es ¡El Calore!